Soy Fernando Cortés, jugador de Alebrijes, volante izquierdo. Mi nombre es Diego Fernando Calderón, delantero de Alebrijes de Oaxaca. Carlos Iván Ava, mediocampista, soy refuerzo de Alebrijes. José Medina, defensa, refuerzo de Alebrijes. Tirebardo Vargas, defensa, soy nuevo refuerzo de Alebrijes. Ángel Villegas, defensa central, soy nuevo refuerzo de Alebrijes.